T-ch-chiquit-chiquit-chiquit-chiquit-chiquit... A las mujeres de ellos mira como yo les doy Yo la compro así, le camino así Yo les bajo así, me la compro así Así, 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 así Sí, ahora dale. Preguntándome qué es lo que pasa, tengo una marca pariendo cuatro en la casa. Porque yo sigo a la calle, flow con la gaza, y ustedes con sus brujos, leyendo su casa. Ya lo que tú dices, me flacan, me gusta la colombiana, si te pelacan. Lo que le tiene vaca, tenemos la vaca, es como un pelotero. Me la sacan. Yo canto el ancho por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. Yo la como así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Después. Se lo los van a matar. Porque ustedes no están de na. Ellos manguen las colas, y tú no van a coronar. Se lo los van a matar. Porque ustedes no están de na. Ellos manguen las colas, y tú no van a coronar. ¡Suscríbete al canal!